¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Roberto Oviedo y nos acompaña Jonathan Rodríguez. Buenos días. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la herramienta de protección para endpoints, EDR, lo que significa Endpoint Detection and Response. Antes que nada vamos a ver de lo que se trata el tema al día de hoy. Tenemos que definir qué es EDR, cómo ha evolucionado la seguridad con el EDR dentro de los endpoints y en qué consiste actualmente la seguridad en el endpoint ya utilizando la herramienta de EDR. ¿Qué es EDR? Se considera como una herramienta enfocada principalmente a detectar, investigar y dar respuesta a actividades sospechosas o otros problemas que lleguemos a tener dentro del endpoint. Esta definición o esta situación de buscar una herramienta surge a través de la investigación de un grupo de miembros del blog de Gartner. Este grupo preocupado por la fuga de información, por todo lo que está sucediendo en los endpoints, debido a que la situación que se ponía más difícil con respecto a la protección que se contaba actualmente que era el EPP, que es la Endpoint Protection Platform, esta protección ya no era suficiente y por lo tanto existían ciertas amenazas en las cuales hacían vulnerable al equipo. Nuestra información ya estaba en riesgo, todo ese tipo de situaciones nos estaba llevando a tener mayores problemas dentro de lo que era nuestra seguridad. Por lo tanto, ellos entraron dentro de lo que era una investigación y detectaron que posiblemente ahora la forma de proteger ese equipo era haciendo un análisis más a fondo. Por lo tanto, ellos descubren o han pauta a lo que hoy es el EDR, que es Endpoint Detection and Response. El nombre como tal lo define una plataforma para detectar cualquier anomalía dentro del equipo, algo que ya estaba dentro del equipo y una vez detectando esa anomalía o ese proceso que estaba dentro del equipo, da respuesta a poderlo bloquear o detener ese incidente declarado dentro del equipo del Endpoint. Es necesario que hoy en día demos pauta a que la investigación se dé más a fondo de todo lo sucedido dentro del equipo. Por ende, tenemos que considerar que se requieren de uso de herramientas tanto de protección como de respuesta más profundas. En algunas de estas herramientas que se utilizan dentro de EDR se consideran con diferentes capacidades como para hacer análisis de datos, lo que podría ser los Big Datas, la recopilación de información dentro del equipo. Esto aquí nos va a ayudar a tener un mejor análisis del equipo y nos vamos a guiar mucho el comportamiento del equipo, cómo se está manejando. Obviamente, en ocasiones, nosotros consideramos al equipo cómo lo operamos. De ello, va aprendiendo la solución de EDR para poder tener un esquema general del comportamiento del equipo. También tenemos la parte de integrar para aquellas transferencias de archivos de grandes paquetes de envío. En ocasiones, también pudiera considerarse como fuga de información. Entonces, hay que determinar entre qué es bueno y qué es malo. Por eso, es muy necesario tener ese tipo de eventualidades. Como bien mencionas, ya abordar el problema de forma tradicional ya no es suficiente. Anteriormente, y bueno, de hecho, todavía hoy en día está mucho en boga, hacer análisis de amenazas todavía basado en firmas. Y conforme ha avanzado el tiempo, se han hecho amenazas ya muy específicas para cierto sector. Pudiéramos hablar del sector financiero, en donde ya hay ataques de manera persistente y constante que no necesariamente estén basados en una firma. Lo que necesitamos es ya tener un motor más robusto. Hay estudios, por ejemplo, desde el 2017, en donde se menciona mucho esto, que ya la evolución de los ataques ya es un proceso más desarrollado, es un mercado que incluso va en crecimiento. Y está tan peleado que incluso ya no necesariamente nuestros equipos se comportan de manera errática como era antes. Antes, nuestros equipos sabíamos que tenían un virus porque empezaban a mostrar publicidad en el escritorio o simplemente conectabas una memoria USB de una computadora a otra y veías que empezaban a hacer cosas raras. Hoy en día, ese tipo de cosas se empieza a ver cada vez menos, ¿no? Incluso al grado de que el usuario no detecte algún tipo de anomalía en su equipo y el antivirus tampoco. Para esto necesitamos tener motores de mayor inteligencia, de mayor análisis, que nos provean una mayor seguridad y que estén haciendo un completo análisis todo el tiempo de los equipos. Es aquí donde entramos ya de una resolución de EPP a EDR, ¿no? Es dar ese brinco generacional a cómo protegernos de ciberataques. De alguna manera, estas herramientas de EDR no sirven prácticamente así como para prevenir, bloquear y aislar un equipo. De alguna forma, tener una protección más apropiada y no se ha contaminado todos los demás equipos. Es correcto. Ok. Entonces, en concreto, se tendría que invertir mayores recursos económicos en investigación y desarrollo para herramientas de EDR que puedan también detectar a nivel de BIOS para que, de alguna manera, hay ataques que ya no nada más se alojan en el disco duro del equipo o en archivos. De hecho, una de las grandes evoluciones que se tienen hoy en día en cuestión de ciberataques es que el ataque a veces ya incluso reside en el BIOS del equipo. Anteriormente se hacía un análisis, o bueno, hoy en día todavía se hace un análisis del disco duro local completo o de la serie de discos que tengamos conectados a nuestros dispositivos de manera, en modo esclavo, por ejemplo. Sin embargo, el antivirus no arroja ningún resultado, todo parece estar limpio, todo parece estar en orden, pero de manera, tras bambalinas, tenemos ya incluso alguna conexión a un centro de comando y control en donde pudieran estar haciendo exfiltración de datos de alguna empresa. Entonces, hay veces que normalmente la gente de sistemas recurre al famoso formateo de los equipos, vamos a meter un nuevo Windows, vamos a meter un nuevo sistema operativo, nuevos escudos de protección, pero ya en la actualidad, aunque ayuden mucho, sí, pero si tenemos ya un ataque a nivel de BIOS, aunque cambiemos de sistema operativo, el BIOS sigue siendo el mismo porque es, digamos, parte del ADN de la computadora. Entonces, necesitamos también tener un motor de análisis que nos ayude a ver la volatilidad incluso de los equipos, como la memoria RAM, algo que todo el tiempo esté en constante movimiento, que no necesariamente esté basado en un archivo, en un hash, algo que va más allá, un análisis un poco más complejo. Por ende, podemos tocar ya el tema, de acuerdo a lo que se ha estado viendo hasta ahorita, cómo ha evolucionado el EDR en la seguridad del endpoint. Hemos considerado que la seguridad del endpoint ya está basado de prevenir y ahora se requiere tener que hacer una detección y obviamente una respuesta a esa detección. Por ende, en ocasiones el malware, como lo estamos platicando ahorita, ya está dentro del equipo, ya está, ya brincó la barrera de lo que era antes la solución de EPP, que era preventiva, que estaba basada como un antivirus, un antimarware, el firewall dentro del mismo equipo, considerando posiblemente el firewall de Windows, en la protección de los datos, en cuanto a hacer un análisis o validación de lo que estaba entrando, esa solución de EPP, obviamente ya se ha estado quedando rezagada hoy en día. Por lo tanto, dentro de lo que nosotros también podíamos proteger, que podemos ver dentro de la gráfica, era también tener una parte de control de lo que estaba entrando, en cuanto a lo que es el control de dispositivos, ver que el análisis al momento de conectar una USB, o ver a qué páginas estábamos ingresando para poder hacer un análisis, volvemos al tema. Por ende, hoy en día, con la evolución de generar una herramienta más robusta, que es la de EDR, esta nos va a ayudar, como les decía ya, en la situación de proteger al equipo, cómo hacer que el análisis dentro de un equipo, como antivirus, cómo es que se funciona, y cómo hoy en día ya lo podemos detectar a través del EDR. Adicionalmente, tendríamos que entender, o tendríamos que empezar por entender, que un antivirus tradicional, básicamente está basado en firmas. ¿Qué son las firmas? Cuando hay ataques, se saca una muestra de ese malware, de ese virus, lo que conocemos como virus, y en base a eso se genera una firma para que las bases de datos de los antivirus tradicionales las descarguen a los clientes, y entonces los clientes estén protegidos de algún ataque en específico o conocido. Es decir, cuando nosotros vayamos a alguna URL que esté infectada y haga match con esa firma, nuestro antivirus nos dirá que es un sitio comprometido, que es un archivo malicioso, y desde luego nos protegerá de ese malware. Para eso tendríamos que entender cómo es que se compone una firma, y lo que todo archivo tiene es un hash. El hash es básicamente un código matemático algorítmico que se compone de 40 caracteres y nunca cambia. Es como la firma de cualquier archivo. Por ejemplo, aquí lo que mostramos es el hash del nombre Roberto. Si vemos en la primera línea, Roberto con R mayúscula es un hash. Tenemos ahí ya un patrón definido para ese nombre. Sin embargo, Roberto con R minúscula, como se pueden dar cuenta, es otro hash. Entonces, ¿aquí qué pasa? Ya tenemos en realidad una variable del mismo nombre. Como pudieran ir también en la parte de malware, ir mutando los virus, o los pueden ir evolucionando, les pueden ir cambiando de versión, cambiando algún patrón y cambiando ese patrón, definitivamente pues el hash es otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las líneas de protección adicional? Es que el mismo ataque, incluso si llegara a cambiar su línea de código en cualquier momento, su hash definitivamente ya es otro y entonces nuestro antivirus ya no nos protegería como tal, ya que la firma no estaría descargada en nuestro agente. Y eso, aún en el mejor de los casos, que tengamos un antivirus que todo el tiempo se esté actualizando. En la industria normalmente se ve mucho equipos que los tienen desconectados de internet y aunque tienen un motor de antivirus, incluso con licencia, pues también lo tienen desactualizado. Entonces, si desde luego ya tenemos una brecha de seguridad, el estar dependiendo de una firma, el hecho de tener desactualizada esa base de datos todavía nos expone más a cualquier tipo de ataque. Es así como podríamos hablar un poquito de la firma, digo, sin entrar ahí en un método un poco más complejo de cómo se compone el hash. Sin embargo, nos ayuda a entender cómo es que los antivirus tradicionales nos protegen y cómo es que con el EDR podemos ir un paso más allá. Si seguimos teniendo esa protección de firmas, incluso un EDR puede convivir con un agente tradicional de antivirus, pero necesitamos tener una capa adicional de seguridad, ¿no? Al final yo siempre he dicho que la seguridad informática es como una cebolla. Al final del día necesitamos ir metiendo capa sobre capa de seguridad y no necesariamente llenarnos de productos caros, sino tener las mejores prácticas de seguridad y ayudarnos de los productos que el mercado nos ofrece para poder tener una mayor robustez en nuestras instalaciones. De hecho, parte de lo que nosotros también hemos visto, experiencia que hemos encontrado, es que en ocasiones las soluciones tradicionales sí han dejado pasar ciertos ataques. Por ejemplo, hoy en día está llegándonos un correo de lo que es CFE con algunas ligas en las cuales por medio de lo que es la solución de EPP no ha sido detectado, ¿no? ¿Esto por qué? Porque no hacen una validación debido a que te están mandando una liga posiblemente buena, pero dentro de esa liga, al momento que ya sales, hace el switch hacia la liga maliciosa, ¿no? Por ende, la solución de EPP no te está funcionando. Entonces, al momento de que nosotros utilizamos la herramienta de EDR, posiblemente das el click a la liga que te está mandando en ese correo fraudulento de CFE y te va a mandar otra liga. Entonces, al momento de que quiere abrirla, hace una validación de comportamiento de esa página que no es válida de acuerdo a que la liga ya no es la correcta. Entonces, estas herramientas, como lo mencionaba Jonathan, nos han funcionado y hoy en día a lo mejor se ha dividido este mercado con las soluciones tradicionales, con las soluciones que le llaman de siguiente generación, las cuales están en competencia, pero prácticamente, como también lo mencionaste, ya se tiene que fusionar. Esperemos que a un corto plazo las soluciones tradicionales también cuenten con la parte de EDR, que algunas ya lo están haciendo, ya lo están integrando dentro de su solución para tener una mejor protección complementaria. Básicamente es empezar a tener un mayor control y mayor conocimiento de cómo está interactuando hoy el mercado hoy en día. Para que todo el tiempo tengamos ese conocimiento de seguridad y que no nos quedemos un paso atrás y que en definitiva podamos ser vulnerados en nuestras instalaciones. De ahí, por ejemplo, el caso de WannaCry, que fue muy sonado, en donde fue un ataque de día cero. Les platicaba ahí en la lámina, todavía se ve cómo el nombre de Roberto, que sacamos el hash hace un momento, es muy diferente al nombre Roberto con R minúscula. Entonces, es un ataque de día cero, si lo quieren ver así, por ejemplo, Roberto con R mayúscula, ya es una firma conocida por algún motor y con R minúscula es ya un hash diferente y eso lo convierte en un ataque de día cero. Entonces, el EDR lo que nos va a ayudar es analizar no solamente el hash, sino el comportamiento de Roberto, que no necesariamente pueda ser bueno o malo, sino que en base a su comportamiento podamos dictaminar y darle una calificación para que pueda entrar o no a nuestras instalaciones, si fuera el caso. Esto nos va a dar pauta, dentro de lo que ya empezamos a tocar, a poder definir en qué consiste la solución de EDR en la seguridad del endpoint. Una manera particular o forma de describir la forma en que consiste, como lo mencionamos, es que está basado en el comportamiento de lo que es bueno, de lo que es malo, y además de la parte algorítmica que estábamos hablando con respecto al comportamiento de ciertos archivos, si es que cambia el hash o no, y no fue detectado por la parte del EPP. Si dentro de lo que nosotros hacemos como análisis, dentro de lo que es la solución, podremos utilizar lo que es el Cyber Kill Chain. Sí, de entrada, así como tenemos que entender cómo trabajan las firmas, también tenemos que entender cómo es que funcionan los ciberataques a nivel general. Para eso pusimos una lámina donde mostramos el Cyber Kill Chain de un ataque, cómo es ese proceso desde el estudio, por ejemplo, los sirvedelincuentes, lo que necesitan primero es hacer un estudio. Es ahí donde entran las soluciones de seguridad y nuestras buenas prácticas de seguridad para poder mitigar este tipo de ataques. Porque ya son ataques ya dirigidos, ya desarrollados para un sector o incluso hay ataques ya desarrollados para una empresa en específico. O ataques globales como un ransomware en general. Entonces, la fase de reconocimiento, por ejemplo, es lo que les mencionaba, es un estudio que hace la ciberdelincuencia de todo lo que, cómo se comporta esa empresa, a qué hora entran, a dónde se conectan, qué día salen, e incluso, obviamente, cuál es el giro de la empresa, etc. Entonces, para poder tomar una decisión de vector de ataque, es decir, pudieran tener un vector de ataque con ingeniería social en donde probablemente algún proveedor empieza a hablar con la recepcionista y haciendo una amistad le entregan una memoria USB o simplemente pueden dejar una memoria USB afuera y alguien, de seguro, la va a agarrar y por morbo la va a conectar a su computadora. Y eso incluso nos puede llevar a la siguiente fase del ataque. Ya una vez estando en malware, viviendo en las instalaciones de la empresa, nos va a llevar a esa fase de preparación y de explotación. Es decir, ya una vez que ganamos acceso, vamos a explotar qué vulnerabilidades hay. Que todas las vulnerabilidades que tuvimos en la fase de reconocimiento, ya sabemos que tienen cinco servidores basados en Hyper-V que no están parchados, ya sabemos que tienen tres servidores de correo que no los tienen correctamente protegidos con un balanceador o con un firewall de aplicaciones, etc. Entonces, vamos a ganar acceso a los servicios que nosotros necesitemos explotar basado en parches, basado en vulnerabilidades. Una vez teniendo ese acceso, el ataque lo que va a hacer es comunicarse a un centro de comando y de control. Ese centro de comando y control lo que va a hacer es que a un servidor remoto le va a estar mandando información de todos los servicios que hay en la empresa conforme se haya ido propagando el malware. Entonces, lo que va a pasar es que ya con ese centro de comando y control el sirve delincuente va a empezar a hacer exfiltración de datos o incluso pudiera inyectar un código para poder cifrar algún servidor, por ejemplo, de contabilidad. Se han visto casos en donde los servicios de contabilidad quedan completamente secuestrados por algún atacante y es entonces donde viene por este medio de centro de comando y control la extorsión. Es la línea telefónica de hoy en día cuando se ponen en contacto con nosotros y nos dicen ok, ¿quieres recuperar tus servicios de contabilidad? Necesitamos que nos pagues tantos dólares en bitcoins y nosotros te podemos regresar tus archivos. Incluso se llegan a hacer negociaciones en donde nos dicen te vamos a dar una muestra de que sí te vamos a regresar tus archivos y lo que hacen es subir un archivo que ya está secuestrado, que ya está cifrado como tal, lo descifran y te lo entregan como muestra de que si nosotros depositamos esos bitcoins nuestros archivos pueden ser regresados. Sí, de hecho al respecto de esto como comentas en casos que se han visto hubo uno muy mencionado en el cual el ataque fue hacia trajeros automáticos en los cuales desde el centro de control se puso en contacto todo el cibercriminal y pusieron varias personas en todos los cajeros y a cierta hora a tal momento empezó a aventar todo el dinero del cajero obviamente fue un ataque dirigido a un banco en el cual fue fuerte esa suma la que se porque no había una validación en la cual quien estaba retirando y por ende todo ese dinero salió lo vaciaron los vaciaron todos los cajeros esa puede ser otra situación en las cuales nosotros tenemos que tener ya prevención y por ende utilizar las herramientas necesarias para ese tipo de ataques otra de las cosas que pudimos observar cuando fue ese ataque pues realmente fue algo que fue sembrado dentro del equipo por ende no hubo un análisis de firmas ni nada por el estilo sino ahí estaba residente en lo cual el cibercriminal lo que menos quiere es hacer ruido se mantiene en stand by por lo que ya no podemos detectar a veces ni por el comportamiento sino hasta el momento del ataque debería ser o por llamarlo de algún modo de hecho hay ataques que incluso los utilizan como distractor en este caso en específico por ejemplo pudiéramos hablar se mandó un ataque en base a alguna vulnerabilidad de los cajeros automáticos para que empezaran a despachar dinero y que la gente encargada de la seguridad de esos cajeros se distrajera para poder remediar el problema y por atrás estar haciendo otro tipo de desfiltración de datos entonces una vez ya cometido el cibercrimen por así decirlo llegamos a la última fase del server keychain que es básicamente no dejar rastro ¿no? es decir borrar toda huella de lo que haya sucedido borrar toda huella de comunicación que hayamos tenido con la gente interna para en este caso regresarle sus documentos que habían sido secuestrados y lo último que se hace es ya borrar esa persistencia del ataque y ya aquí no pasó nada se acaban las conexiones se acaba el ataque y la gran mayoría de las veces hablando de temas de ransomware ni siquiera se regresan los archivos la gran mayoría de las veces aunque se hace un pago en bitcoins y todo la realidad es que los archivos se quedan cifrados y lo único que hacemos es parar la productividad del negocio sacar dinero que también afecta la resistencia del negocio y finalmente quedamos parados en producción Sí, de hecho también se vieron casos en los cuales se utilizan como trampolín los equipos en point para hacer transferencias bancarias y obviamente perder todo tipo de rastro de acuerdo a lo que se está ahorita comentando ¿no? Sí, es por eso que lo que necesitamos es un motor ya que nos permita tener un mayor análisis de comportamiento en este caso específico de ransomware probablemente se tenga una firma ya específica sin embargo las versiones de ransomware y generaciones todos los días van cambiando salen miles de ataques por día y lo que necesitamos ahora es un motor robusto que nos ayude a analizar todo ese comportamiento como hablábamos al principio ya hay malware que no necesariamente tiene que estar basado en un archivo no necesariamente nos va a llegar un correo electrónico no necesariamente vamos a meter una USB infectada o una URL simplemente pueden incluso los atacantes vulnerar algún sitio genuino por ejemplo el sitio de Vancomer y cuando nosotros nos conectamos a ese sitio desde luego encontremos esa infección y entonces ya estamos vulnerados y se empieza a hacer la exfiltación de datos entonces un motor como el concepto de EDR como tal nos va a ayudar incluso a tener trazabilidad de todos esos ataques es decir lo que antes veíamos con un antivirus tradicional en donde únicamente nos decía esto es bueno esto es malo esto si lo dejo pasar esto no incluso algunos de ellos tienen un firewall embebido a nivel de host para poder monitorear y controlar un poco más nuestras conexiones el EDR nos va a decir ok está pasando esto con la información está pasando esto en la red vamos a darle ahora una trazabilidad de dónde vino a dónde se conectó cuáles son las intenciones si es que ya tiene alguna clasificación qué tipo de ataque es qué es lo que está sucediendo y desde luego obviamente detenerlo aparte de la trazabilidad de todo lo que está pasando tras bambalinas el EDR nos va a ayudar a la contención para que luego entonces nosotros tengamos ya un índice de compromiso y luego entonces podamos tomar la decisión de qué hacer con ese malware incluso nosotros de manera interna con el EDR pudiéramos hacer una especie de blacklist en donde definimos qué es lo que puede pasar con ese tipo de patrones de comportamiento para que a la próxima ya desde el que toca la puerta ese malware o ese código malicioso ya se esté deteniendo y desde luego nos reporte y nos ayuda a tener una visibilidad del tráfico y discernir entre el tráfico bueno y malo de nuestra red también dentro de todo ese análisis que se ha hecho obviamente si consideramos que tenemos en ocasiones que hasta ahorita ninguna solución es 100% eficaz se ha tratado de mantenerlo de esa manera y dentro de lo que es la solución de EDR también se cuenta en algunos casos como el rollback hacer un retroceso de lo que se ha contaminado esto principalmente cuando se tiene un ataque de ransomware entonces cuando ya el ataque ya definitivamente nos venció existe esta herramienta también dentro de la solución de EDR esto con la finalidad de poder proteger la mayor parte de nuestra información porque a veces el poder formatear o recuperar o hacer respaldo se nos lleva tiempo y obviamente el tiempo cuesta entonces se ha considerado también dentro de la solución de EDR hacer un retroceso de la información ya manera de conclusión no descartamos en definitiva los antivirus tradicionales siguen siendo súper importantes para cualquier red de las empresas sin embargo como les mencionábamos poner una capa adicional de seguridad con un poquito más de inteligencia como Machine Learning y Deep Learning que nos ayude a estar compartiendo información de muestras de malware por ejemplo a nivel global y que eso nos permita tener una mayor detección sin que necesariamente esperemos a que el desarrollador implemente una firma y que luego entonces nosotros estemos ya incluso preparados para descargarla simplemente ahora lo que se necesita es tener una mayor protección en cuestiones de proactividad y eso solamente lo vamos a lograr teniendo un análisis de tiempo real estar haciendo análisis todo el tiempo y que esas anomalías todo el tiempo se estén detectando a nivel de segundo que todo el tiempo estemos en constante análisis y que ya no necesariamente hagamos análisis programados los fines de semana y cosas como anteriormente se hacía las dos soluciones son sumamente robustas para las infraestructuras pero necesitamos adaptarnos a los cambios de hoy en día a los nuevos ataques y cómo se van conformando para determinados sectores del mundo como decimos en conclusión es importante tener presente que la protección de prevención y detección a través de firmas no es suficiente es indispensable la capacidad de detectar ya dentro del equipo en cuanto a hacer investigaciones dentro del equipo y por ello nos va a llevar a una solución más robusta y si la hacemos en conjunto con respecto a lo que nosotros conocemos hoy en día como soluciones de protección tradicionales más aparte de las soluciones de nueva generación estas en conjunto lo podemos tener poner las dos protecciones no choca ninguna con la otra puesto que son formas diferentes de poder proteger nuestros equipos por parte de nosotros creo que el tema de EDR ha sido una situación importante para que ustedes consideren también la parte de tenerlo dentro de sus soluciones y poderla distribuir como tal si necesitan algún tipo de demo ya en específico de este concepto de EDR como tal para que vean las diferencias y las bondades del concepto en MAPS contamos con diferentes marcas que cubren el tema como tal nos comentan que si pudiéramos tener tres argumentos o más por las cuales estas soluciones es mejor tener un antivirus y cuáles serían obviamente aquí como estuvimos visualizando dentro de lo que era la presentación el tener una solución de antivirus o solución tradicional en ocasiones es bueno siempre y cuando tengas una protección perimetral más robusta a lo mejor nada más estás considerando que tus equipos no naveguen en internet o la seguridad que tú estás manejando también es importante y cabe mencionar que la cultura en el empleado es muy importante para este tipo de seguridad esto nos va a llevar a tener una seguridad con un antivirus tradicional tener un argumento como tal de por qué a lo mejor sustituir un antivirus por un EDR no hay uno como tal de hecho las dos soluciones se necesitan para que podamos hacer cada vez más robusta la seguridad de nuestros endpoints y de nuestras instalaciones como decía Roberto tenemos que empezar por la parte de los básicos siempre tener las buenas prácticas tener un perímetro bien asegurado tener sistemas de detección sistemas de prevención perimetrales etcétera y de prevención de fuga de información incluso de análisis de información que esté en reposo que esté en movimiento cómo se está comportando esa información día a día en la empresa sin embargo al final del día también siempre se ha dicho ya hace más de cinco años que el perímetro ya dejó de existir todo el tiempo incluso la fuerza de ventas todo el tiempo está en sitios remotos incluso la parte técnica o dependiendo del giro de nuestra empresa la gente todo el tiempo está en un constante movimiento no podemos depender únicamente del perímetro de nuestras instalaciones sino ya necesitamos ya un motor de análisis y de protección a nivel de host que vaya más allá de las firmas a men de tener un motor basado en firmas necesitamos tener ahora un motor basado en análisis de comportamiento de detección y que nos pueda dar esa trazabilidad de todo lo que está sucediendo tras guambalinas como les decía al principio muchas de las veces el equipo se comporta de manera normal entonces este mercado de ciberataques tan tan peleado que incluso pueden hacer que tu equipo funcione aún mejor y tú incluso no detectar que tienes exfiltración de datos en tus dispositivos entonces es importante contar con las dos soluciones definitivamente y sobre todo hacer lo básico tener las mejores prácticas de seguridad que eso es lo que también definitivamente nos va a ayudar a tener una mejor protección con esta herramienta y en dado caso que cambie el hash o el algoritmo puede ser predictivo si de hecho esa es la intención del EDR que aunque cambie el genotipo del archivo nosotros lo que vamos a hacer con un EDR es analizar el comportamiento como tal del malware es decir en un antivirus tradicional el hash cambia y probablemente ya no lo detecte algunos si lo detectaran pero incluso ustedes mismos pueden hacer un ejercicio pueden bajar una muestra de malware cambiar el hash y analizarlo en virus total y virus total les dirá cuántos motores de antivirus pudieran reconocerlo pueden hacer la comparación subiendo una muestra de malware real como tal y les dirá ok de 64 motores 60 lo reconocieron como un archivo malicioso ok vamos a cambiarle el hash y de esos 60 motores cuántos lo reconocen realmente ahora a lo mejor probablemente sean 15 o 10 lo que se pretende con EDR es que que no dependamos de ah bueno entonces hay que comprar un antivirus porque este si de tal marca porque este si es bueno porque este si lo detecta lo que tenemos que hacer es tener un motor que nos permita ese análisis que aunque cambie el hash nos permite hacer el análisis del malware que es lo que está haciendo si está haciendo algún tipo de conexiones si está intentando entrar a la memoria ram del dispositivo porque es que está intentando entrar qué tipo de escritura está haciendo en nuestro disco si pretende a lo mejor explotar alguna vulnerabilidad o pretende cifrar algún documento al que él incluso no debería de tener acceso o si pretende entrar al registry de nuestro equipo y modificar algunos patrones del sistema operativo como tal entonces es ahí donde el EDR entra y toma la la decisión de la mitigación y como les comentaba tener un panel en donde se muestre cómo fue que llegó de dónde se originó hacia dónde hacia dónde quería ir y si ya contiene un tipo de clasificación que nosotros podamos ya contenerlo desde ahí y para eso nos vamos a ayudar mucho 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 de la parte de cómo se compone un ciberataque podríamos utilizar nada más la solución EDR sin necesidad de EPP esto lo podemos hacer sí sin ningún problema debido a que la protección ya lo hace más por medio de comportamiento estas soluciones de EDR a lo mejor también nos ayudan que no necesariamente están conectadas a una base de datos por ende cuando tenemos equipos fuera de nuestras oficinas que no tienen conexión a internet y no hay una actualización de base de datos como las soluciones de EDR es por medio de comportamiento de algoritmos de revisión y situaciones que se están manejando sí podríamos manejar la solución únicamente como de EDR y dejando afuera por decir la protección de EPP hoy en día el EDR conforme va avanzando también los ciberataques también el EDR va evolucionando y aunque yo no dejaría de lado la parte del EPP al día de hoy si pudiéramos convivir únicamente con un EDR ya que como bien mencionábamos el análisis que hace es más profundo aunque esté basado en firmas o no o cambie su hash desde ese momento nos va a hacer un análisis un reconocimiento y desde luego la mitigación los clientes saben de marcas y no de tecnología es por ello que prefieren antivirus por más baratos que las soluciones de seguridad más completas ¿cuál sería el argumento de peso que podríamos decirle a los clientes para que acepten soluciones de seguridad como EDR? yo pienso que el argumento más pesado sería que definitivamente ya no vivimos en los años en donde un atacante hacía tropelías incluso por reputación hoy en día como les mencionábamos se hacen y se desarrollan ataques dedicados a determinados sectores o a nivel de empresa como tal entonces un antivirus al final del día estará basado en firmas que todo mundo ya reconoce como tales que ya es un malware conocido que ya se estudió que ya se desarrolló por llamarlo de una manera una vacuna para ello sin embargo el EDR nos va a dar la capacidad de ver por dónde entró es decir yo pienso que el argumento podría ser incluso en una demo de mostrarle cómo se comporta el antivirus tradicional con el mismo ataque que en un EDR y desde luego la visibilidad hoy en día si no tenemos visibilidad no podemos hacer mucho para proteger nuestros bienes nuestros servicios definitivamente el EDR nos va a dar esa visibilidad que el antivirus tradicional aunque es bueno y lo necesitamos pero nos va a dar esa visibilidad de dónde se originó el ataque cómo fue que entró para que también nosotros podamos tener patrones de seguridad más robustos en nuestra empresa nos puede decir el EDR ok es que tienes abierto este puerto y este puerto entró un malware que tiene una obfuscación de tal manera que no lo pudiste detectar con tu antivirus tradicional y una serie de patrones y de cadenas que nos ayudarán a reforzar la seguridad a nivel global en la empresa y no únicamente a nivel de host al realizar el escaneo en tiempo real qué tanto nos afecta en el consumo de los recursos del equipo utilizando EDR la función de escaneo con respecto al EDR es diferente debido a que no hace una validación de todo lo que está sucediendo todo lo que está ingresando todo lo que estamos ocupando dentro del equipo sino hasta ver un comportamiento distinto entonces el escaneo prácticamente es ver aquellos cambios que se están ejecutando operativamente dentro del equipo a diferencia de lo que hace EPP es el escaneo y revisión de cada uno de los archivos para ver si tienes algún malware introducido en alguno de los archivos de un código malicioso buscando vulnerabilidades todo eso nos hace una revisión y obviamente lo hace más robusto que una solución de EDR ¿Cómo elegir nuestra solución de EDR? si es on cloud si es on premise o virtual diferentes desarrolladores o diferentes marcas lo manejan en hardware lo manejan en la nube o lo manejan únicamente en endpoint normalmente el EDR se distribuye como una consola en la nube desde donde vamos a meter el dominio de nuestra empresa y desde ahí podemos empujar todos los agentes a los hosts que queramos o necesitemos proteger algunos otros lo manejan como una especie de proxy donde vive también en el perímetro junto con nuestros IPS junto con nuestros firewalls los IDS y todo eso y desde ese appliance ya sea virtual o en hardware podemos empujar también todos los agentes y todo lo que se hace tras bambalinas es exactamente lo mismo únicamente la diferencia es que uno está basado en la nube y el otro está basado en hardware sin embargo la funcionalidad como tal de la herramienta es exactamente la misma nos da la misma visibilidad nos da trazabilidad nos da clasificación nos da indicadores de compromiso nos da respuesta a incidentes y en algunos otros específicos nos llega a dar o nos ayuda a tener herramientas de análisis forense incluso nos ayuda a simplificar ese análisis forense para que la gente especializada de forense le podamos dar ya información que para ellos incluso les ayude a optimizar el trabajo y que nuestra nuestra infraestructura se vea lo menos afectada posible o en un menor tiempo posible les agradecemos su tiempo y les damos las gracias a todos ustedes muchas gracias gracias